Del activismo social del 15M al Ayuntamiento de Barcelona, rastreamos la huella digital de la alcaldesa de la ciudad condal, que llegó a ser la política española, con más seguidores en Twitter. Ada Colau sabe muy bien de qué van las redes sociales. Las usó como herramienta para llegar a los medios de comunicación cuando era activista social. Ahora, desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde gobierna desde hace ocho años y aspira a un último mandato, utiliza las redes con otro fin bien distinto. Creo que es una manera de aproximar, de humanizar la política, de que puede haber un contacto directo, a pesar de que yo no puedo atender cada día físicamente a todo el mundo. Que no tenemos que parecer robots, que no tenemos que saberlo todo, que no tenemos que ser personas no vulnerables. Pues no, somos humanos, tenemos días buenos, días malos. Llegó a ser la política española con más seguidores en Twitter, casi el millón de followers, hasta que decidió abandonar la red social. Es una decisión muy meditada, muy racional. Dejo Twitter, pero no porque yo personalmente me sintiera mal en Twitter. Tengo suficiente experiencia para encajar las críticas o para ignorar los insultos. Pero es que, insisto, era otro nivel. Y no solo no me he arrepentido ni un solo día, y no solo vivo mejor a nivel personal, sino que estoy convencida que hago mucho mejor mi trabajo como alcaldesa. Presente en Facebook e Instagram casi desde su creación, son estas las plataformas en las que Colau muestra su parte más íntima, más allá de la política, y son estos los temas que más likes genera. En redes siguen pasando cosas bonitas y no solo bulos y cosas malas, y a mí de ese segundo embarazo me quedó una hernia en la barriga, en el ombligo. Al final decidí operarme yo la hernia. Cuando conté en primera persona esa experiencia, cómo lo había vivido, lo puse en Facebook y fue increíble. O sea, miles y miles y miles de mujeres enviándome mensajes, gracias por explicarlo. Pero donde la alcaldesa se mueve como pez en el agua es en TikTok. Este vídeo donde felicita el Ramadán en un supermercado que regenta el pakistani, Rusten Iqbal, llegó a 1,7 millones de visualizaciones. Y además, protagonizó uno de los crossovers más virales de TikTok. Las redes permiten ampliar la comunicación y experimentar, y eso es bueno. Y este de Belén Estaban tuvo mucho éxito y me parece muy bien, porque el sentido del humor es muy necesario. Y sin olvidar su papel como youtuber, donde ha estrenado hasta su propio formato en esta campaña electoral. María, muchas gracias por aceptar este café. ¿A qué político sentarías para tomarse un café contigo? Bueno, podría sentar a mucha gente que me parece interesante. Ahora la que me ha venido más a la cabeza ha sido Yolanda Díaz, porque creo que es la mejor política que hay en España, sin ninguna duda. ¿Tienes algún seguidor que te haya sorprendido? Yo descubrí a Rigoberta Bandini en plena pandemia, y la verdad es que fue la alegría de la pandemia. Yo empecé a seguirla, claro está, y a escucharla, y de repente un día Rigoberta Bandini me seguía a mí, y recuerdo que me hizo muchísima ilusión, porque además no nos conocíamos físicamente. Difícil imaginar hoy la política sin redes sociales, y más en campaña electoral, aunque también haya bulos y fake news a las que enfrentarse. Ahora ya hay tramas económicas y políticas organizadas que pervierten el uso de las redes, y que alteran la realidad. Entonces yo creo que eso necesita regulación, yo creo que eso es peligroso para la democracia.